Nosotros vemos que para resolver la cuestión de confianza lo más importante o lo que realmente sería una buena manera de resolverla sería fijar ya fecha y forma de ejercicio del derecho a decidir o del derecho a la autodeterminación de este pueblo. Lo mejor que podemos hacer es finalizar ya este proceso, poner calendario, poner fecha de día de realización de este derecho democrático y para nosotros el mejor instrumento sería un referéndum. Pensamos que desde una perspectiva comparativa a nivel internacional, de lo que se puede entender mejor a nivel internacional, lo óptimo y además lo más democrático es que hagamos un referéndum sobre la cuestión de la autodeterminación. Y por lo tanto si el presidente puede vincular su confianza al ejercicio de este derecho pues para nosotros sería lo mejor porque además sería la forma de resolver de una manera más coherente con lo que pasó el 27 de septiembre y por lo que los partidos independentistas fuimos a las elecciones y por lo que millones de personas en este país pues han salido a la calle. ¿Nos gustaría que fuera el primer semestre? El primer semestre de 2017 porque pensamos que esta legislatura se dibujó de una forma excepcional que debemos mantener esa excepcionalidad y esta excepcionalidad conlleva también que no sea una legislatura de cuatro años, que sea una legislatura mucho más corta y por lo tanto esa prontitud pues nos lleva a que debería ejercerse ese derecho a la autodeterminación dentro del primer semestre del 2017. Pero tampoco vamos a ser fetichistas en nada, ni en el instrumento, ni en la fecha, ni en nada. Es tan importante para nosotros el ejercicio del derecho que vamos a en ese sentido a dejar que sea el conjunto del independentismo el que acabe definiendo la hoja de ruta y en cualquier caso pues para nosotros es una prioridad y por eso enfocamos la cuestión de confianza desde la perspectiva del referéndum.